Hoy estamos acá, fue el lanzamiento de AFAP para el torneo anual. Seguros Colón está acompañándolos a través de los seguros de accidentes deportistas. Además es una compañía nueva, es una compañía joven, es flexible, podemos armar productos a medida. Pero hoy particularmente estamos acompañando a la Liga. La cobertura tiene un valor agregado que es, tiene un sistema prestacional donde hemos formado un convenio con la clínica Pronto. Donde todos los jugadores pueden atenderse a las lesiones de deportistas directamente en Pronto. Además las personas que están ligadas a la Liga FAC cuentan con beneficios adicionales a través de la empresa, a través de la empresa Colón. Los espero por la oficina, mi nombre es Carla Falá, estoy en Rivadavia 1059 y les paso mi teléfono 580753 y me pueden seguir en las redes, arroba carlasfalaseguros.